La historia con la que comenzamos hoy es sobre un perro y su reflejo. Había una vez un perro muy hambriento en el bosque el cual estaba buscando un poco de comida y de milagro encontró un hueso que era más grande que él. Lo tomó y cuando regresaba a su casa en el río se encontró un perro que tenía un hueso aún más grande que el que él ya tenía. Entonces su ambición hizo que él quisiera arrebatarle ese hueso y qué mejor que tener dos huesos así de gigantes. Entonces el perro por su propia ambición no se dio cuenta que el que le quería robar era su propio reflejo. Cuando él decidió meter su hocico en el agua para arrebatárselo lo único que hizo fue no solamente perder su objetivo sino haber perdido lo que tanto le había costado conseguir. Moraleja No desees los bienes de los demás. En lugar de eso concéntrate en cuidar lo que mucho te ha costado conseguir. Moraleja 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 Moraleja